Mira esta caja. ¡Qué fuerte! Es de la de ganchito. Ahí va la leche. La leche va ahí. Si dejamos la nevera abierta, se nos estropean los alimentos. Y esto, muy bonito. Los palitos de cangrejos por el suelo. Si ponemos los palitos de cangrejos en el congelador, luego sabremos dónde están los palitos de cangrejos. ¡Hombre! ¡Una zambomba! Pero mira cómo beben los peces en el... ¡No! ...río. ¡No!